Música Música Levanta mis manos y la fecha en Dios En el alma estoy muy en la luz No te respira el ángel, no te respira el ángel No te respira el ángel, no te respira el ángel No te respira el ángel, no te respira el ángel No te respira el ángel, no te respira el ángel No te respira el ángel, no te respira el ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!